Y mire, el hombre de Yuma, acusado de robar un vehículo y billetera de un hombre mientras caminaba por la calle, fue acusado formalmente ante el tribunal. El robo a mano armada ocurrió el pasado miércoles por la noche en la intersección de la avenida Arizona y Robin Lane. Ángel Morales, de 23 años de edad, ahora enfrenta tres cargos por delitos graves, incluyendo robo a mano armada y agresión agravada. Este no es el primer encuentro de Morales con la ley. El joven de 23 años tiene cuatro condenas anteriores por delitos graves, incluidos dos por parafernalia de drogas, una por posesión peligrosa de drogas y otra por robo. La sargenta Lori Franklin dice que los crímenes como estos no son típicos de nuestra área. Escuche. Y bueno, ella dice que en comparación con otras ciudades de nuestro tamaño no hay mucho como esto. Morales tiene una fianza de 250 mil dólares y está programado para volver a la corte durante este mes. Gracias. Gracias.